Música Mi corazón mío te lo doy Ah, gracias Break my heart Hey, me gustas Oh, yeah ¿Qué? Que me voy a hacer un fin de viaje Que suyo, ay, no ma Si no te alcanza para el pase menos para un sur soviético ¿Cómo no? Si me lo puedo comprar, no es que no quiero comprarme, lo necesito el fluido El plus is life El plus is love Si dices candy perreo Candy perreo Perreo para un nene, perreo para nena Candy perreo Ay, creo que mi mamá Amaba hasta unas palomitas Sí, 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 así bien rica Yo creo que mis novios hacen mal de recibo ¿Qué? Bro, no te hace mi partida Estoy aquí con un beso de tres ¿Qué? 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 Vamos sincronizados tú y yo TACATRA, 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 TACATRA Ok, adiós Se huyeron Vamos a ayudar, vamos a ayudar Ninguém está llena de tres Una Dos Espérate Una, dos, tres Espérate Oye, no le digas así a Ángel ¿Eso es una llama? ¡Una llama, tío! ¡Gilipollas! Me vale caca Vámonos ¡Vámonos! Este ritmo que dice Un, dos, tres, cuatro Ah, nomás No caíste aquí ¡No! ¡No alcanzó la tiranina! Me caí ¿De qué te ríes? ¿Qué dijiste? ¡No alcanzó la tiranina! ¡No te fíjate! ¿Qué? 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 Yo digo ya para qué subes a K Vaya el tiempo No, yo vine por un arma ¿Cómo tienes vida social? ¡Tiburón! Si cantas la canción de Mami Que tú quieras Y llegó tu tiburón Le llega un blunt ¿Qué? 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 ¿Ya sabes qué significa? Sí, es como... ¡Hola, bestia! Fuiste tú Estás cogiendo pantalla ¿Cómo recargabas? Es como un forro de marihuana Y luego con sabores ¡Hay gente ahí! ¡Hay gente ahí! ¡Yo no tengo arma! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ayúdame! ¡Pelotudo! Mira cómo me den Te mato ¡Ahí, por ahí! ¿Cómo no? Si literalmente saltaron En las colchonetas Ok, Buma Ok, Buma Ok, Buma Según, íbamos a ir con el gato Cállate, sí No me digas así Tienes tan arma para mí Traigo nada más un botiquín Gracias Acá hay armas ¿Cómo diablos hubo? Acá hay un escapete De los que te gustan Aquí Con las manos No se esplosa Te iba a compartir mates Pero ya no Eh, pudre Ah, nomás no me dieron balas ¿Qué es esto? Tengo 15 balas Pero está ahí Te decía que hay unas capas de municiones Ahí donde se me apela Sí, ya sé Eh, R Es la M4 Oh, sí Hay un cofre de los techados ¡Techados! Un cofre de los techados Dije chetados, compre Ibas a decir Techados Bro, estás loco Bro, literalmente lo tengo grabado Ibas a decir T Bro, no sabes ni grabar Gente ahí, gente ahí Hay gente ahí Refle de casa Ñoño Mamá Mamá Un noño me ha dicho noño El obeso me ha dicho Ah ¿Qué? Se me estoy rascando de la oreja Yo pensé que otra cosa No te alcanzas a ver los tenis Carnal Yo sí los alcanzo a ver Ah, me quedan grandes ¿Por qué no hay talla menos 4? ¡Aaah! Qué risa Ya ves, no lo puedes vichar Porque yo llamo el miedo Prieta Prieta oscura Ah, sí, eres de casa morada Genial Te estoy diciendo Desde hace media hora Gilipollas 86 Crackeado No, man Dale al bananito Bueno, ya no Míralo Escapas, escapas Escapas, tío Escapa, tío Tío, tío Escapa, escapa Mamá, no le di ¿Quieres que veníamos a perderse en la salida? ¡Oh! Me lo maté No, no exististe Borré en Paraguay Creo que el bato sigue escondido aquí adentro Mamá, yo no estoy contigo, eh Ah, Simón, Simón, Simón Mamá, casi me matan Mamá, pero es que tú siempre luchas mis loot Espérate, no, Diego Déjame loot Déjame loot ¡Diego! ¡Cállate! Sí, yo literalmente Yo hice todo ¿Qué es eso? Ah, sí, bueno Ah, yo tengo refleja de casa morada Y una escala Ok, bye Ah, ya, ya te entendí Ah, yo me los eché a los dos Y todavía lo tiras al otro vato ¡Ah! Yo, a uno Yo le quité Tú nomás le diste una vara de AM4 No 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 te callas Y no sabes Ni respires Que luego te llenas de más Y tú respiraste mucho Pero te tronaste Y Ángel sigue inflado Yo intenté respirar mucho Pero como no Como mi cuerpo no soportó las capacidades No, tú respiraste mucho Y ves cuando ponchan los globos Se hacen como viejitos Tú te enanaste ¿Viste cuando ponchan los globos que se cuelgan? Sí te voy a colgar cada vez que me insultes Te colgó las panas No quedó ¡Oh! ¡Oh! ¡Te dije! ¡Prieto! No, no más Dámela Yo te di la escopeta Por favor Yo te di la escopeta Bro Es un refe de casa Que ya tenía Yo te di una escopeta morada Pues va Paseme tu refe de casa Y te doy este Vamos para Singapur No tengo ningún escopeta Tengo esto Es lo único morado que tengo Y esto No es cierto Te dio una escopeta Te dio una escopeta Te dio una escopeta No me estás ni un buen escopeta Te dio una escopeta ¿Cómo? No lo acabo de ver Tiene camuflaje rojo Le va a salir, ¿eh? Sabes que sí va a salir ¿A qué la can... Ay Es una caca Y lo sabes Dos Y... Bro, literalmente está ahí Vámonos para Singapur Ok Gracias No, 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 eh Te pillé, te pillé Bro, tengo una AU Bro, te estafé Bro, tengo una AU Y es mejor Ah, te cambio la AU No, no te voy a dar una AU A ver, señala No es cierto No tienes nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! ¿Qué que... WALAU, WALAU Para que se te quite me voy, sentí Te va, se también me voy, mi amor Claro, me vas a estar así Hasta que duelen los pies Duelo el corazón Bye bye perra Ya se están disparando Pues échatelos mi rey Yo no visualizar Nanay Hola bestia Si ya lo vi Ok Ok su compa está ahí Si eso voy a hacer No ma No ma como me dio Adios Vámonos perras Como caigas carnal Te llevas la de jebus carnal Bro me lo eché bro Bro me lo eché Ahorita te revivo Me eché su compa Y el vato viene en helicóptero No ma el vato Bueno Voy a poner a jugar GTA Online Si Si Ano malvato Si se ve que asco No ma Todavía estás En helicóptero Aúna něja una vestia No voy a salir de esta partida A la piste Lo que le acabo de hacer Es ilegal Me da el corazón Pero ahorita no me da los pies No voy a salir de esta partida 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 No voy a ir Bromadito bot Es que me va a ver el vato La verdad es que me va a ver El bot no para El bot no para Ok Soy yo Más otros dos dudas Sería clave ir allá arriba Muy clave Demasiado diría yo No es como que vaya a ganar Por ir allá arriba Si alguien me tiene la mira Me puede matar fácilmente Hostia Que miedo Bueno de hecho No Ah si Por si no que no querían hacer algo Ok si de mando y no hay ninguna bala Para que luego se quejen Voy Si empezamos Estás muerto Es que no me hagas No 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 Pero si yo soy más Paletas de la una Paletas de las dos Me queda uno Te puedo reventar Como salga Te puedo reventar Te puedo reventar Eso es пожалуйста Te puedo reventar Perdida Si cuando te puedo reventar Me queda un poquito Me queda un poquito No te puedo reventar Y no te puedo reventar Ok, el vato ya se vio cuando estoy aquí Ok, el vato ya Ok, el vato ya